¡Halo, otro corridazo, compa Genaro! ¡Halo, viejón! Puro macorrito, Sinaloa Hasta California, mi viejo ¡Ánimo! Bonito es vivir la vida Cuando sabe disfrutarla Darse gusto en los placeres Disfrutar de las parrandas Mi compa se da sus gustos Y amanece con la banda Pa' tomar son las bucanas Mujeres pa' enamorarlas El hombre siempre anda al tiro Trabajando con su raza Lo acompaña a su compadre A él nunca se le raja Genaro López es un hombre A quien dedico el corrido De Sinaloa, California Medido tiene el camino Hacele chachando viajes Y sin hacer tanto ruido ¡Ánimo, viejón! ¡Échale! De muy plebe demostró Que él no quería ser pobre Se cruzó pa'l extranjero Cambiar machín con los güeros Alcalde nunca se raja De rana remanga cuero En honor a su fiel hermano Calixtro perdió la vida Diario lo lleva en su pecho Un caballo baila sin silla Un centenario en sus cachas De una súper que lindo brilla El mazate de los López Ranchito que nunca olvida Él va y viene a California Mirando por su familia Tranquilo, fletea en su troque Pendiente pa' lo que siga ¡Ánimo, viejón! ¡Salud, viejón!